Música 10 segundos saludos para los sonidos de USA y toda la revelación latina Para Ziparey, para Santa Fe, Libertad, para Candela Para Magia, la descarga, Magia y su publicidad de San Concho Hasta Cholulita, la bella y producciones Saúl Hasta cuatro, cinco, palo y mi carnalito, el pelón, que se encuentra en las rocas Vámonos, rezo señor, hoy, esta noche, el gigante de la economía argentina, sonido cóndor Vamos a presentarle este número que está causando sensación Es el número que de verdad, el número, número uno El cual de verdad ha hecho bailar a la banda chilanga Y bueno, también es el grupo que más se está esperando Nada más y nada menos aquí en la urbe de hierro, Nueva York El grupo que tocan todos los sonidos, tres o cuatro rolas Y les fabrica melodías para toda la banda Sin lugar a dudas, el grupo sensación Y esto va especialmente para los estados Este tren va saliendo para los estados De Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México Y por supuesto, el Distrito Federal ¡Grito! Y no está lloviendo, ni está temblando Somos los ocho locos Estamos llegando Para el Carinca y el Pedro Para el Lugo Para el Scooby El Scrappy Y la Chiqui para donde vas Y toda la banda que faltó Ocho locos Para Chiqui para, Chiqui para, compadre ¡Vamos, noticias! Ya llegaron los amigos de Santana Pitujos de Santana Cuauhtémoc Y los malditos chicos humanos Chom, chom Y Toijado el Mosca Chom, chom Para la Coqueta ¿Dónde tú vas? Para el Tis y la Flaca y la Tímida De Tijuana, Yucatán Para Cueca y el Pono, Oye Kiko Chom Loquillo, sabio, tribu Chom, chom Chom, chom ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? Yo voy Y los inseparables de la Reforma Juanac Madre de Dios, mi simio, pájaro ¿Y tú qué hacés? Y los chicos malos Sube que te ¡Échale! El tren Sube que te El grupo se llama Los de Aquino Próximamente en la Orbe de Hierro, Nueva York Sube que te deja el tren ¡Échale! Sube que te deja el tren Lo de César al César Sube que te deja el tren Pero de Aquino Sube que te deja el tren Los de Aquino Los de Aquino Sube que te deja el tren Los de Aquino Los lindos locos Y él se cobra Wow, wow, wow Wow, wow Aza para los vagos con su padrino Wow, wow Aza para el noche y el saladines Para el charmin y el torno Para el diamelo y el oso Wow, wow Chiqui para Chiqui para Chiqui para Chiqui para Vámonos para los chamacos Vans Las Galitas de la Bella Para Coco Gato Chiqui para Chiqui para Para Quillen Chucho Chuponero El chilango Chiqui para Chiqui para Con todo el amor De parte de Jorge Que la ama Chau chau Ya se abrió la rueda Mira Chau chau Locomotora Donde tú vas Ya se abrió La rueda De Tijuana Yucatán Dice Somos los saijados Los vagos inquietos Chau chau Kilómetro 21 En Zapaluca Locomotora Donde tú vas Voy pa' la tierra mía De Tijuana Yucatán ¿Y tú qué haces En el andén Sube que te Súbele que te deja el tren Hay tema Te deja el tren Vámonos para Tu hija la perla Sube que te deja el tren Hasta El kilómetro 28 De Zapaluca Sube que Aparte de su papi Siempre siendo Pongor Sube que te deja el tren Los chupos Vámonos para Chumpiras El cobra Que te deja el tren Más lindo Y Para el piraño Sonrisas Spide Wow Ahí está para la chica Libertad Wow Ahí está bailando Wow 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 Chiqui Para Chequipara Compañero Aseöd Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán. Échale. Tum, tum, chon, chon. Desde Tijuana, Yucatán. Chon, chon. Locomotora, ¿dónde tú vas? Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana. Vámonos desde Tijuana, Yucatán. Y tú que. Y los ocho, loco. Sube que te deja el tren. Para publicidad en CNN, para sonido candela. Que te deja el tren. Súbele que te deja el tren. Súbele que te deja el tren. Lo del César al César. Súbele que te deja el tren. Vámonos para el disco de Salgara y el sabanero. Súbele que te deja el tren. Para el marrano y el pelón sigamos siendo todos los de corazón. No. Para van a pocos perrojos. Que te deja el tren. Los de aquí. Y los de aquí. Wow. 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 Para todos los vagos y el Charmin. Wow. Para el Norte, el Moncho y tuño. Para el Leche y el Dumbo. Wow. Wow. Para el Llamero. Para el Lugo y el Onzo y para el Salad. Sipendo siendo vagos. Man duh. Para Mike y Los Vavos. Chiqui, para chiqui, para chiqui, para chiqui, para chiqui y para chiqui, padre vas. Chiqui, para chiqui, para chiqui, para chiqui, para chiqui, para chiqui. Y que nuestra virgencita te cuide y te bendiga Hasta el saludo para mis adicados desde Libres Puebla El Chipote, Robert Hierro Y el Guate Guate Mario Hasta siempre con sonido cóndor Y el Guata Locomotora Locomotora, ¿a dónde tú vas? No porque sean conocidos Que quieran pasar de lanza Somos desconocidos como Reven Chamacos locos Para zorros, Locomotora, ¿qué te deja el tren? Para papé y el Yuri Sube que te Súbele que te deja el tren Súbele que te deja el tren Que te deja el tren Échale Sube que te deja el tren Sube que te deja el tren Sube que te deja el tren Súbele que te deja el tren Súbele que te deja el tren Súbele que te deja el tren Para toda la banda del Pepi y el Pugas Que vivan las chivas rayadas del Guadalajara Cabrones A ver, americanistas Que vivan las chivas rayadas del Guadalajara Cabrones ¿Qué pensaron? Que también iban a expulsar tres cabrones al Pachuca No chinguen Bueno, pues damas y caballeros Seguimos diciendo